Estimados, 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 ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todo bien? De mi parte, todo más que bien y sumamente contento de estar en un nuevo video. En este video vamos a crear nuestro primer programa en Pascal. ¡Excelente! Acompáñame en este viaje. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta. ¿Por qué? ¿Por qué quiero crear una carpeta? Porque lo que suele suceder es que la gente empieza a programar y crea muchos, muchos, muchos programas de prueba y los empieza a guardar uno detrás del otro en el escritorio y se termina volviendo un caos porque tenés un escritorio lleno de programas que creaste para hacer pruebas y te volvés loco buscando el que realmente querés. Entonces, lo primero que voy a hacer por el bien de nuestra salud mental a futuro y te recomiendo que vos hagas es crear una carpeta. A esta carpeta le vamos a poner Pascal. O el nombre que a vos se te antoje. Si vos querés ponerle helado con chocolate, ponele helado de chocolate de nombre. Pero está, Pascal es un nombre que identifica lo que vamos a hacer. Programas en Pascal. Nada, por eso le pongo eso. Bien, una vez tengo la carpeta, lo que vamos a hacer en esta carpeta es guardar un archivo o crear un nuevo archivo. ¿Ok? Para eso vamos a hacerle clic derecho, nuevo y documento de texto. En tu caso, si tenés Ubuntu, vas a tener que abrir tu editor de texto y guardarlo. ¿Sí? Es lo mismo. Si usás Ubuntu, tenés que saber crear un archivo. A este archivo le vamos a poner el nombre que queramos. En mi caso le voy a poner program, por decir algo, punto pass. ¿Ok? Program.pass. Y lo voy a abrir. Listo. Perfecto. Lo tengo acá. Ahora, otra forma de hacer esto para no crearlo así. Vamos a ir a Windows y buscamos el editor de texto o blog de notas. O notepack si lo tienen en inglés. ¿Sí? El editor de texto. Lo abrimos. Perfecto. Lo tenemos abierto. Ahora, lo que vamos a hacer es ir a Archivo, Guardar. Y vamos a ir al escritorio o al lugar donde creamos la carpeta. En mi caso la creé en el escritorio. Por eso tengo un icono acá. Toco escritorio. Voy a la carpeta y lo guardo. ¿Con qué nombre? Program.pass. Es importante tener en cuenta que a la hora de guardarlo. ¿Sí? A la hora de guardarlo acá dice Tipo Documento de Texto. Pero en realidad el tipo de nuestro programa no es un documento de texto. Es un archivo de Pascal. Si se fijan acá también dice Tipo Documento de Texto. Entonces, cuando lo vamos a guardar, el tipo lo cambiamos por todos los archivos. Y ahora sí. Program.pass y le damos Guardar. Recuerden cambiar por todos los archivos. Guardar. Y ahora vemos que en la carpeta de Pascal que creamos, nos creó un archivo. Program.pass de tipo pass. Perfecto. Tenemos el archivo de Pascal. Técnicamente ya creaste un programa. Este es un programa. El programa vacío que no tiene nada. Felicitaciones. Creaste tu primer programa. Ahora vamos a crear tu primer programa útil. ¿Sacás? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al blog de nota y vamos a empezar a programar. ¿Cómo empezamos a programar? Y bueno, preparando mentalmente a Pascal. Porque él es como medio... Es medio vago. Entonces tenemos que decirle, che Pascal, quiero crear un programa. ¿Sí? Quiero programar un programa. Hola Pascal. Quiero programar un programa. Y bueno, ya que estamos, le tenemos que poner un nombre a nuestro programa. ¿Por qué le tenemos que poner un nombre a nuestro programa? Porque básicamente todo merece un nombre. Windows se llama Windows. El Internet Explorer se llama Internet Explorer. El Google Chrome se llama Google Chrome. ¿Cómo le querés poner a tu programa? Cuéntame. Una buena pregunta sería, ¿qué va a ser mi programa? Bueno. Es una buena pregunta. Yo quiero que salude. Que salude de forma linda. ¿Sí? Entonces le voy a poner saludar. Que se llame saludar. ¿Ok? Hola Pascal. Quiero programar un programa que se llame saludar. Una cosa importante es que los programas tienen que ir con mayúscula a la primera letra. Entonces saludar con mayúscula a la S para imponer respeto. Perfecto. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es después de esta línea ir hasta el final, apretar el Enter. Y acá tenemos que como empezar a escribir el código, ¿no? Porque ya dijimos que queríamos programar. Le dijimos a Pascal, quiero programar un programa que se llame saludar. Y ahora quiero empezar a escribir el código. Le vamos a decir, a continuación te escribo el código. ¿Sí? A continuación te escribo el código. Y acá le ponemos el código. Imprimí en pantalla o mostrá en pantalla. Mostrá en la pantalla. Y un saludo lindo. Hola bebé, ¿cómo estás? Perfecto. Y ahora tenemos que decirle, quiero terminar de escribir mi programa. Ya terminé. Ya terminé de escribir. Punto final. Como fuerte. Y bueno, acá básicamente escribimos un programa en lenguaje común. Pero, ¿qué pasa? Nosotros lo escribimos en español. Viene otra persona y lo escribe en chino. Viene otra persona y lo escribe en portugués. Viene otra persona y lo escribe en francés. Viene otra persona y lo escribe en italiano. Pascal no puede manejar tantos lenguajes diferentes de personas y entenderlas. Entonces, lo que se hace es programar en el lenguaje universal. Inglés. Y para no tener que escribir tanto, ya existe palabras que hacen lo mismo que dijimos acá. Por ejemplo, hola Pascal, quiero programar un programa. Para decirle a Pascal que queremos programar un programa, escribimos la palabra program. ¿Sí? Con esto, nos ahorramos escribir el hola Pascal, quiero programar un programa. ¿Sí? Esto ya asume que vamos a programar un programa. Ahora, que se llame saludar. Para ponerle el nombre, Pascal dice, ok, vos querés programar un programa. Asumo que lo que viene después es el nombre. Entonces lo ponemos así. ¿Ok? Program saludar. Quiero crear un programa que se llame saludar. Perfecto. Esta línea. A continuación, escribo el código. Es demasiado largo. Entonces, lo que se hace en su lugar es decir, empiezo. Empiezo, sí. Porque si estás programando un programa, obviamente empezás a escribir código. Entonces le vamos a decir, empiezo. ¿Cómo le digo empiezo? En inglés, obviamente. Begin. ¿Sí? Entonces, quiero escribir un programa, esta es la palabra program, que se llame saludar. Empiezo a escribir el código. Y acá viene esto. Mostrar en pantalla. Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo le digo a Pascal que muestre en pantalla? ¿Y a qué me refiero con mostrar en pantalla también? Mostrar en pantalla. Voy a ir a inicio. Voy a escribir CMD. Que es la terminal, la consola de Windows. ¿Ven que acá dice símbolo del sistema? Hago clic, pimba. En Ubuntu tenés la terminal. Y si usás Ubuntu, obviamente sabés usar la terminal. Asumo. Por preconcepto mío. Bien. Entonces, una vez tengo la terminal, que escribo CMD y me aparece el símbolo del sistema. Lo que voy a hacer es esto, por ejemplo. Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Sí? A esto me refiero con escribir en pantalla. Con mostrar en pantalla. Que aparezca en una terminal como esta, este mensaje. ¿Sí? Se sienten re-hacker haciendo esto, ¿no? La son. Todos ustedes son unos mini-hackers en potencia. Bueno. Mostrar en pantalla. ¿Cómo le digo que muestre algo en pantalla? En realidad, más que lo muestre, que lo escriba en pantalla. ¿Sí? Porque cuando tenga la terminal, lo va a escribir. Hola, bebé. ¿Sí? Bueno. Para decirle que lo escribe en pantalla, ¿cómo se dice escribir? En inglés. White. Bueno. Escribo write. Y lo importante acá es que lo que viene después tenemos que pasárselo entre paréntesis. Después en otro video les explico por qué exactamente esto. Cosas a contar acá. Bueno. Write es escribir. Escribe en pantalla. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Recuerden siempre los paréntesis. Y que va con estas comillas. ¿Sí? No con estas. ¿Sí? Estas no. Estas comillas. Estas comillas. Perfecto. Quiero programar un programa que se llama saludar. Empiezo a escribir el código en la siguiente línea. Write. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Ya terminé de escribir. Punto final. ¿Cómo le digo que ya terminé de programar, de escribir? En. ¿Sí? Tipo final. ¿Cómo se dice final en inglés? En. Perfecto. En. Terminé. Pero es un terminé fuerte. No es un terminé dudando. Entonces le meto el punto. Y acá tenemos nuestro primer programa en Pascal escrito. Cosas a tener en cuenta. Al final de cada línea vamos a poner un punto y coma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es necesario separar. ¿Sí? Para separar las instrucciones. Para separar las líneas, digamos. Le meto al final un punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Punto y coma al final. ¿Por qué al begging no? Lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden siempre el punto y coma. Por eso, ahora ya pueden entender memes. Memes de este estilo. Por ejemplo. Me olvidé del punto y coma. Meme. Así que me olvidé. ¿No hay un meme? ¿Se me olvidó el punto y coma? El punto y coma. Ah, acá está. Que no compilete en cabrona. No olvides el punto y coma. El uso actual del punto y coma. Acercalistas felices. No, no es este. Es acá tenemos a Mark Zuckerberg. El creador de Facebook. ¡Saca en bar! Y me dice. Jaja. No mames. Se me olvidó poner un punto y coma. Sé que estás ahí punto y coma. Voy a encontrarte. Y ustedes se dirán. ¿Por qué? Te falta el punto y coma. Perfecto. Esos son memes bastantes buenos. Que van a empezar a entender ahora. Porque si ustedes no ponen el punto y coma. Los programas no andan. ¿Ustedes pueden creer eso? Bueno. Depende del lenguaje de programaciones que ande o no. Pero sí. Es increíble. Entonces. A veces pasa que si no usas un buen IDE. Por ejemplo. Si vos programaras siempre en esto. Y te olvidás de un punto y coma. Esto no te avisa. Donde te falta el punto y coma. Entonces. Hay veces que tenés que buscar la mano. O te salta el error justo ahí en la consola. Y está. Es más fácil. Pero hay veces que no. Entonces es como. Ah. Tremendo. Tremendo locura. Bueno. Program saludar. Begin right end. Otra cosa a tener en cuenta. Nada. La letra del programa siempre en mayúscula. Hay una cosa que se llama indentación. ¿Sí? La indentación son espacios al principio. O tabuladores. Por ejemplo. Si vos te paras acá. Y tocas un tab. Tu editor debería hacer esto. Si no te lo hace. Podés hacerlo con espacio. Tipo así. Pero no. No está. No está bueno. A mí no me gusta. Es más. Van a haber muchos memes sobre el tema de espacios versus tabuladores. Y está. Tocamos así. Tocamos así. Y tocamos así. ¿Ok? Y después. Venimos acá y le metemos otro. ¿Por qué? Porque creo el programa. Empiezo. Escribo. Termino. Esto es más que nada porque cuando los programas son muy grandes es mejor intentar. Ahora. ¿Qué sintaxis usamos? O sea. ¿Qué indentación usamos? Porque por ejemplo. Hay gente que van a ver que hace esto. ¿Sí? Y el programa se ve así. Y hay gente que viene y te hace esto. Y el programa se ve así. ¿Cuál usar? Y si estás haciendo esto en la facultad. La que te diga tu profesor. Esa es la respuesta rápida. Si estás en la vida real. La del estándar. Y si estás en un trabajo. La que usa tu equipo. ¿Cuál usamos nosotros? Y bueno. Por ahora vamos a dejar esta. Y después. Vemos bien cuál usamos. Probablemente. Usamos la del estándar. Porque es la que está bien. Digamos. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Guardar el programa. Que ya lo teníamos acá. Y ahora tenemos que compilarlo. Y mostrar en pantalla. Bueno. Lo iba a dejar para el próximo video. Pero ya que estamos. Te lo hago en este. Y después hago un video. Explicando más en detalle. Cómo funciona esto. Para compilar este programa. Lo que vamos a hacer. Es tocar inicio. Escribir CMD. Para abrir la consola esta. ¿Sí? Abrimos la consola esta. Obviamente. Tenés que tener descargado Pascal. Si no sabes descargarlo. Tenés el video anterior. Y una vez estamos acá. ¿Sí? Vamos a escribir. FPC. ¿Qué es FPC? Free Pascal Compiler. ¿Sí? Compilador de Free Pascal. Escribimos FPC. Apretamos un espacio. Agarramos la carpeta del archivo. Y lo arrastramos para acá. Y ustedes me dirán. ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué te puso esto? Bueno. Si nos fijamos acá arriba. Mi programa está en. En. C. C. Users. Users. Damian. Damian. Desktop. Desktop. Pascal. Carpeta Pascal. Y program.pascal. Que es el archivo. ¿Sí? Es una forma de encontrar el archivo. En el directorio de mi sistema operativo. Si no entendés bien qué es esto. Tenés dos opciones. O tocas el enter. Directo. O te pones a investigar. En mis videos. ¿Qué es esto? Te lo dejo en la descripción. Por si te interesa. Y quieres aprender más. Bueno. Tocamos el enter. Y voilà. Me dice. Free Pascal compiler. Versión 3.2.2. Acá puede cambiar. Dependiendo la que tengas instalada. Yo instalé la última. Capaz a vos tus profesores te pidieron otras. ¿Quién lo creó? Está el sistema operativo. Y me dice. Tres líneas compiladas. ¿Por qué? Porque mi programa tenía tres líneas. Perfecto. ¿Qué sucedió cuando compilamos? Cuando hicimos el FPC. Vemos que acá nos creó dos nuevos archivos. Teníamos el program.paz. Que es nuestro archivo. El archivo Pascal. Y después. Ahora nos creó el program.o y el program. El program este. Es nuestra aplicación. Vieron que acá dice tipo aplicación. Es el que vamos a usar ahora. Entonces. Ya tengo el programa creado. Lo abro con doble clic. Uno diría. Sí. Pero llegan a ver que aparece algo. Y desaparece. Lo que pasa es que mi computadora es muy rápida. ¿Qué pasa? Imprime. Hola bebé. ¿Cómo estás? Y se cierra. ¿Cómo hacemos para que no se cierre? Bueno. Hay distintas formas. Ahora les voy a enseñar una. Que es esto. Agarran el program. Y lo arrastran. Hasta el CMD. Hasta esto. Y lo sueltan. Y ven que acá dice esto. Esto básicamente. Cuando toquemos el enter. Va a ejecutar nuestro programa. Lo pueden hacer con cualquier otro. Tocamos el enter. Sí. Agarramos. Lo arrastramos. Nos queda así. Tocamos el enter. Y que imprime. Hola bebé. ¿Cómo estás? Tremendo. 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 Otra cosa que les quiero mostrar. Es que esto literalmente funciona con cualquier programa. Creamos un programa literalmente. Por ejemplo. Este que dice. Microsoft Edge. Le arrastro. Toco el enter. Y ahora me va a abrir. Hola. Eso de arrastrar y tocar el enter funciona con cualquier programa. Qué lindo. Qué lindo. Entonces ahora. Cuando lo escribas a tu novio. O a tu novia por Instagram. En vez de escribirle un hola bebé. ¿Cómo estás? Que lo puede mandar cualquiera. Le mandas el programa. Que lo ejecute en Pascal. Hola bebé. ¿Cómo estás? Tremendo. Te enseño. A cuidar tu relación. A programar en Pascal. A compilar en Pascal. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Programación. Y a cuidar tu relación. Perfecto. Terminamos por acá. Esta clase. Recuerden. Suscribirse. Para más videos como este. Y podés dejarme feedback. De si te gustó. Si no. Consejo de mejoras. En los comentarios. O pedirme que explique algún tema en particular. Nos vemos.